hola buenas tardes mira la palomilla la palomilla que vamos a llevar victoria suelta son ya las 4 de la tarde cerramos por ahí y la sorte ayer ya estuvo también volando y hoy está lo que llevamos de día lo mismo estaba y huele muchísimo ahora la manía que tiene la paloma es como estudiar todos los vídeos y la palomilla están duros delante nada tengo que ponerme si me pongo en la calle mejor y la calle no para la paloma huela sin cálculo pero bueno ya está eso es lo demás no es un problema ninguno que va bastante bien la pichona bueno pichona no están pichonas ya ni el día que lo he visto estoy yo también con la pichona que estoy pensando en la otra en una cabeza ya lo que aprecia con tanto palomo esta paloma tiene ya tiene ya un par de años la paloma esta es la madre del pichón balea del cruzadillo ese yo estaba pensando en la pichona esta a esta que la calle es como subí el vídeo y la junte ahí la metí ahí con el macho y ya está la metí con su machillo y vamos a ver si la hacemos volar y a ver qué es lo que pasa si la adaptamos aquí a mi casa porque están volando una más calle en el cortijo y pichoncilla y ya cuando bueno pichona pero ya estamos dando plumas cuando ya estábamos dando de plumilla ya la la cual la encerré pensando que era vamos viendo que era una hembra la cual y la encerré también me pasó lo mismo con la del otro luego al final parece que un machillo pero bueno esta me la subí aquí porque la madre pintaba muy bien y me la he traído aquí la vamos a volar aquí y esta la voy a coger ahora mismo y la voy a la voy a encerrar bueno encerrarla no no debía casi de encerrar así la vamos a encerrar vamos a encerrar porque le quito los cartoncillos aquí a un par de palomas y voy a soltar los pichones un rato los pichones un rato hasta que no chica van a estar los pichones sueltos le vamos a quitar los cartones aquí a un par de ellos para que los para que los vean los pichoncillos los ven aquí ya ven que eso está más compañía este además hoy también vamos a soltar al pichón ese al pinto vamos a soltar también vamos a los cartones y todo aquí que esto es una cosa tenemos un traje liado con los palomos que esto es vamos se entretiene un hombre a mí que me gusta muchísimo todos los cuantos y yo vamos a soltarlo vamos a ver míralo donde sandico de salir llevan ya unos días estamos dando bruma mira la paloma el buchecillo que bonito lo tiene la bueno la paloma el azul que no sabemos lo que será pero tienen la cabeza muy menuda estos palomas venga chiquitines vamos a ver esto pinta hembra el azulillo pinta hembra hembra esta carilla que tiene ahora es preciosa está bonito bonito esto es precioso bueno voy a soltar este también voy a soltar al pichoncillo este no ha salido ni una vez ni siquiera este nunca ha salido este es el pinto el pintillo que seguía que tenía cruzadete vamos a ver si sale el otro ahora mismo se han salido ya aquí están ellos ya con su alilla el pintillo no ha salido ni una vez ni siquiera a la calle mira cómo se suma allí que no sabemos lo que será si será macho si será hembra lo que sí sea es que es precioso que me encanta de la pluma es que las plumas claras me gusta muchísimo me encanta eso es bonito de la yo que sé de qué se tendrá su cara se tiene cara macho tiene que según lo mire a veces lo miro digo tu macho otras veces parece hembra pero yo que sé no lo sé segundo mira uno bueno ya está ahí lo tenemos ya en la calle también ya que haga lo que quiera ya vuela lo vamos a dejar y ser cajón de del veleño del veleño blanco pero bueno como lo tengo rechazo con la hembra pues vamos a aprovechar y vamos a volar al pichoncillo ese ahora que están estos también chiquitos y van los tres aquí viendo también los palomos que de acompañamiento como yo digo no es lo mismo no vea ninguno que soltar un palomo solo que por ejemplo con viendo aquí el ambientado que hay mira los como están todos aquí aquí a su maestría también todo el fichón y tanto y estos tan que mira estos tan que que rabian por volar los animales que no hay aluartos tejadillos venga chiquitina por eso decía yo digo si algún macho vaya este este tiene carilla para este de macho pero claro que no que no que yo no me aclaro con esto la hembra así esto lo tengo por hembra y esto la hembra y esto lo tengo que creo que es macho creo pero ya ahí me quedo mira acá ya que tiene cuerpo acá es de cuerpo más es más grande que esto va a ser más palomo que esto pero bueno eso no quita que sea macho y eso no quita nada acá lo que sí se vola y se vola ya tiene su ala larga ya pero bueno la vida ha salido del cajón y mucho menos pero bueno como votó ahí una primera vez pues pues eso le toca hoy ha llegado a su hora hoy así que ahora después tengo que ir a hacer unos mandadillos y luego volveré y ya está y esperemos que esté ahí no creo que se vaya a perder ni vaya a venir el bicho y me lo vaya a averiguar y ya está porque ahora mismo no tiene marda ninguna de nada ni esto se cree que esto mira cómo está qué bonito pichón precioso no ves qué cosa bonito bonito ahora que te veamos la carilla ve pero mira tiene tiene su brillico es sabes ahí en las plumas curas tiene su brillo y todo yo que sé te veamos la cara pero no quieres que yo que sé qué pinta esto cosa que lo mira uno y parece que es un macho parece un macho pero bueno ya está este hijo de jerezano hijo del jerezano y de la almendrereja vamos a dejarlo ir tranquilo porque los palomos de asingos de primera hora y todo eso lo que quieren tranquilidad ellos los primeros huelecillos ahí que vuelen rebote en ellos y tranquilidad que no empiece uno a darle ni para verlo a ver si arrancan y eso es eso eso no va así y hace un bolado ya está un palomo de primera hora y empieza uno a alentar lo que vuelen y todo eso no por lo que tiene que arrancar por sí solo y es tranquilamente y ya está yo tenía hace ya tiempo había aquí un otro gatillo que teníamos aquí también y pero aquellos tenía no es que tuvieran fueran malos la cosa que no le hacían nada pero había uno particular que empezaba a jugar a jugar con ellos pues se me perdieron varios pichones se me perdieron por eso ya tuve que cada vez que le hacía volar un pichón tenía que coger y encerrarlo los gatos sí porque es que empezaban a jugar con ellos los animalillos que saben si han jugado a lo que ellos vieron al bicho que se le tiraba pues se arrancaban y no tan tiernos como estos porque esto está muy técnico hombre esto ya no esto ya está mudando de plumilla pero acá por ejemplo eso está tierno 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 vamos a ver ahora esto si son muy tiernos último hora a lo mejor se aguantan pero como sea un palomillo ya que esté su huerto de alas que tenga fuerza en su ala y eso cuando vea el gato lo que sea un tirase después sale volando chaspao eso está muy claro así que estos no a estos no los mira ni siquiera lo que yo tengo mío esto ni mirarlo están ahí siempre y alrededor más allá os habéis visto mucho muchísimo vídeo y ellos no nacen por nada bueno ese ya volará cuando le dé la gana pegar alguna bola ahí y que se vaya ya ya soltando y luego ya se adaptará a ese cajón se adaptará a otro ya veremos eso ya lo de menos la cosa es que se le haga volar aquí y no se vaya una vez que ya esté volando ya luego es lo de menos adaptarlo en un lado o adaptarlo en otro o buscarle sus compañeros de vuelo ya veremos ya veremos eso cosa ya ya se va viendo poquito a poco hoy otras veces le he soltado un palomo que huele para que estos bolichearan ahí con el otro y ya veis arrancaban porque esto ya ya supongo que habrán arrancado yo no he estado aquí todo el día con ellos ni mucho menos yo supongo que estos pichones ya han arrancado por ahí están volando viendo mirando porque han pasado unos tórtolos y todo y están mirando para arriba entonces pues yo creo que ya han volado estos pichones pero bueno estos tienen soltura para todos y le soltaba eso otro palomo unas veces le soltaba ese es el chato otras veces le he soltado también el veleño pero hoy no hoy no le vamos a soltar nada hoy va a ser contrario estos van a estar pero es por con el blanco por el pinto ese como es el que ahora mismo nunca salió ni nada no interesa tampoco ni que lo moleste ningún palomo grande ni nada ahí está tranquilete viendo a los otros ahí ahí encerrado y con estos dos suertos y fuera y se acabó luego ya digo luego ya la noche ya vendré yo a la noche a ver qué es lo que ha pasado bueno pues ya está de esto ha tratado la cosa hoy todos los días tenemos que ver algo a veces nuevo otras veces no tan nuevo otras veces lo repetimos hombre porque como es como digo muchas veces pues me gusta hacerlo porque me gusta mucho estos bichillos y me gusta hacer el vídeo y cuando vengo y me gusta casi siempre muchas veces se ve lo mismo y pero bueno ya está si eso es lo que hay a mí me gusta eso y ya está que hacemos bueno pues ya está vamos a dejarlo venga muchas gracias muchas gracias hasta luego